En mis males tu miedo, mi miedo, tus males Destruidos todos mis pilares, bipolares Tengo mi vida acogida con pinzas Me siento París, más por menos Un pate a cero, clamo al cielo Con la soga al cuello, limpio como un cornero olímpico Cada domingo te recuerdo de luto Agujeros de bala, la sangre por el suelo El alma de entierro, ya no miro al cielo Vale todo por dinero Víctima verdugo de mí mismo Sigo vivo, sigo vivo Mi verdad contra tu verdad a medias Sobre el filo del cuchillo, toda una vida Multiusos como una chisla suiza En el cero, en el gero Se hace de todo por dinero La sonrisa del diablo te mueve con miedo Y no puedo, no debo Soy fuego, veneno, hombre libre y supremo Lo quemo, lo quemo Lo quiero, lo tengo, la tengo y la quiero El mundo en mis manos, el juego Al oro en el cuello, la cuenta con ceros Abre tu agujero que he vuelto de nuevo Viviendo en el gueto, yo nunca semo El corazón sangra, el dolor que tenemos Ciudad de pecado, vidas al extremo No puedo, no quiebro El mundo en mi mano lo encierro A hierro, perro, el camino es arduo Entiende mi drama, perra Solo hay billetes para contar Me sobra de todo, menos la gana De volver a vivir en guerra He tirado tanto de la cuerda Me he pasado tanto de la tuerca Desgraciado conoce Desgraciado y seguimos comiendo mierda Vivo por uno, muero por uno Me sobran dedos, me sobran huevos Me sobran balas para abriros en canal el pecho El chivato se ha fritado el gatillo El mundo está loco, rodeado de locos Me estoy volviendo loco, que locura Loco, no te hagas el loco que todos nos conocemos Sois como el gol del loco, Abreu Vivo en un bucle de nunca jamás Las lágrimas se secan con el tiempo Las cicatrices duran toda la vida Estoy cavando mi propio agujero Todas tus cifras no valen de na' No valen de na' Si no las respaldas Ya ni el tiempo me hace olvidar La vida real está fuera de casa Vuela conmigo nena Soy bueno y traigo verbena Yo quemo lo malo, eso solo envenena Rapeamos miseria, el alma nos quema Yo me pulo todo, yo me gasto todo Mi mierda siempre en antena Se puede ser pobre luciendo cadenas Todo está en el barrio, los loros las llenas Todo va bien y todo se sema Noventa y nueve más un problema Es quemas azúcar, te explotan la pena Morir trabajando, morir en la trena Nunca me falta mi cena Siempre café en la alacena Los lobos te caen luna llena Mi gente sonríe, se fuma las penas 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 Mi gente sonríe, se fuma las penas